Entre 20 y 30 años tenemos 502 vehículos y lo que ya forma parte del museo, o sea, más de 30 años, 460 vehículos que siguen operando. La verdad de sus sedes que los bomberos esperan sean subsanadas. Pese a ello, indicaron que seguirán acudiendo al llamado de auxilio, arriesgando su vida, cumpliendo su deber de servir a la población. Muchas gracias, Yajaira. Y lo primero que hay que decir es que resulta conmovedor, impresionante, ver a un borón que además arriesga su vida cada vez que sale, ¿no es cierto? Que tal vez su principal característica sea el coraje quebrado, quebrado por la impotencia, ¿no es cierto? Por el cansancio de tener que repetir cada día, ¿no es cierto? En las mismas condiciones, sin sentir que esto está cambiando, ¿no? Y esto es Lima. En la medida que nos alejamos de Lima, el tema es peor. O sea, lo que está sucediendo es que estamos operando debajo de las operaciones mínimas de seguridad. Y eso va a generar incluso mayor exposición y mayor riesgo. Entonces hay unas cifras de los vehículos que tenemos, por ejemplo. La flota a nivel nacional son 1.340 vehículos. De ellos, 382 son los que tienen menos de 10 años, que es el 30%. Los nuevos. Los nuevos. Los nuevos tienen 10 años. Así es, menos de 10 años. Y son vehículos, la mayoría, chicos. O sea, camionetas, son vehículos... Menores. Menores. Entre 20 y 30 años tenemos 502 vehículos. Y lo que ya forma parte del museo, o sea, más de 30 años, 460 vehículos que siguen operando. Ahora... O sea, esta es la supuesta flota operativa del cuerpo bombero. Los 1.340 vehículos. Los nuevos, es decir, que tienen menos de 10 años, 382. Pero los otros 962 son vehículos que tienen más de 20 años. Claro. Para darle mantenimiento a esta flota al año, el presupuesto debería ser solamente mantenimiento de la flota. 28 millones. ¿Cuánto tenemos de presupuesto programado? Cuatro. ¿Cuatro? Así es. O sea, es un séptimo de lo que se puede dar mantenimiento. Entonces, al final tienes que priorizar. ¿Cuál es tu mandato como...? No, no. Y además, cuanto más viejo es el vehículo... Más costoso. ...el mantenimiento es más costoso. Clarísimo. Clarísimo. Si nuestro mandato, nuestra función principal es la extinción de incendios como base, porque tenemos varias especialidades, incluso se hacen atenciones médicas, lógicamente entre reparar un camión de bomberos de agua y una ambulancia, ¿qué priorices? El camión de bomberos. Claro. Por eso te ocurre que en todo el cono norte hay una ambulancia, una. Exactamente. Entonces, no es que no se quiera, sino que empezamos a tener problemas. Entonces tienes que mujer, ¿no? Tienes siete hijos, ¿cuál va a la universidad? Solamente puede ir uno, ¿no? No pueden ir los siete. Entonces, por donde... Pero no es posible. Hemos hablado tantas veces de... Es decir, discursos y agradecimientos verbales. Ustedes han recibido demasiados, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que las cosas no cambian. Porque la brecha es enorme. Es decir, estos 1.300... O sea, tú no deberías tener vehículos... ¿Qué? La antigüedad debería ser máximo cinco años. Mira, de los 90 millones del presupuesto, los 64 regulares de intendencia, digamos, todo está dispuesto de acá hasta fin de año. O sea, no hay plata para más. O sea, en la ejecución aparece lo que ya está devengado. O sea, lo que ya se pagó, se cerró el expediente. Pero hay muchas cosas que están en contrato. Nada más, hoy día, por ejemplo, iba a haber la ceremonia de entrega de los equipos CEPRA. Bueno, al final se suspendió. Pero igual se va a hacer. Pero los equipos recién se van a entregar. No, pero además estás diciendo que están entregando, ¿cuánto? 400. 400 equipos cuando los que necesitas son... 600.000, como 2.000 equipos más o menos. Pero 2.000 equipos para... Bueno, estamos avanzando. Es el 20% de la brecha, ¿no? Lo que queremos es hacer la brecha. Ahora, pero ustedes reciben 94 millones de presupuesto. Sí, te sacaron el teléfono porque estabas vibrando. Ok, ok. Pero el tema es este. ¿Cuántas veces más presupuesto necesita el Cuerpo de Bomberos para estar como debería estar? Más o menos, si los bomberos, el servicio de bomberos fuese rentado, o sea, todos fuésemos empleados públicos o servidores públicos, a una media de 3.500 soles de sueldo por 18.000, más o menos sería 62 millones de soles mensuales. Por 12 meses, estamos hablando que son más de 760 millones. Más beneficios, redondeando 800 millones. O sea, el voluntariado o el servicio... Está pagando con su trabajo esos 800 millones. Así es. O sea, la valorización de los voluntarios al año son 800 millones de soles. ¿Cuánto es?